Sara ya es una cliente fiel de la marca de ropa deportiva E y consume el contenido que constantemente es publicado en sus redes sociales. Sin embargo, los encargados de la marca E saben que no pueden quedarse únicamente en plataformas digitales y que es indispensable construir los mapas de contacto a través de los cuales los usuarios puedan comunicarse e identificar cuál es su navegación ideal durante su relacionamiento con la organización. Para construir un mapa unicanal es importante considerar tanto los canales físicos como los digitales. Una vez se tengan claras las rutas, el equipo deberá definir su propio mapa de contacto digital para direccionar a los usuarios hasta el equipo comercial, para que desde allí se pueda gestionar el cierre de la relación. ¡Gracias!